¡Suscríbete al canal! Tras la una de resultados negativos que golpean al Real Madrid y los errores cometidos por Keylor Navas y Kiko Casilla, el equipo merengue intentará nuevamente fichar al portero español David De Gea hasta el mercado de verano, algo que no consiguió en el anterior debido a la documentación que no llegó a tiempo antes del cierre del mismo. Expertos, ¿realmente necesita el Real Madrid a David De Gea? 30 segundos para exponer su punto de vista, inicia Juan Quinto. Ahora. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que necesita realmente el Real Madrid? El Real Madrid lo primero que necesita es una idea táctica porque no se sabe a lo que está jugando el cuadro merengue, por lo cual se dice que Kiko Casilla y Keylor Navas son los mayores culpables, pero también si no te des una buena defensa, si no te des un buen medio campo defensivo, te van a llegar siempre y te van a marcar las mayores veces posibles. Keylor Navas para mí no es un portero que podría, o bueno, que tendría que ser el titular del Real Madrid, debido a que en el Real Madrid tenés que tener una estrella para tener que jugar siempre, por lo cual para mí David De Gea sí sería un portero a la altura de lo que es el cuadro merengue y por lo cual luego de la partida de Iker Casillas con De Gea estarían tranquilos en la portería blanca. 30 segundos, Andrés. Gracias, Gaby. Keylor Navas sí es el porte que necesita el Real Madrid, tal vez no de titular, pero sí es el porte que necesita el Real Madrid por los números, los números hablan por sí mismos, un portero al que le llegan demasiado, lo acabas de decir, es un medio campo que no defiende nada y una defensa que no defiende nada y Keylor Navas antes de su lesión estaba jugando re bien, era el mejor portero, tuvo récord, batió récord de Iker Casillas, en cambio de Gea está teniendo una temporada para el olvido con el Manchester United, yo no creo que sea la solución, va a llegar o es muy probable que llegue David De Gea, pero yo no creo que sea la solución para los problemas del Real Madrid ahorita, en eso creo que estoy de acuerdo con vos, no es la solución de Gea, de que puede llegar y que podría ser el portero de tirar, sí, pero no es la solución, tiene que cambiar mucho ahí. Y de llegar va a ser el portero titular del Madrid, o sea, si llega así, el que sí se tiene que ir es Benítez. Siempre todas las discusiones del Real Madrid pagan en adiós Benítez o que saquen a Ferencino a alguien. Yo en lo personal, yo sacaría a Florentino Pérez Abril, pero como yo no mando. Es que por ahí empieza. Como yo no mando. Muchísimas gracias caballeros por la visita, por favor, estrechense las manos, regresamos al set de noticias.